Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Chicos Estoy feliz, estoy contento hoy Acabo de comprar Nuevamente el ciclo computador Lo había botado Entonces bueno Hoy estamos estrenosos Bueno chicos La verdad Se perdió Como a principios De año yo diría Y bueno En ese momento fue cero golpe Porque dije pues madre la he comprado Nuevecito Y Y ahí se me pierde Pero bueno, se acuerdan que Ya Hace unos cuantos Meses, años yo creo ya Mi cadáver empezó a monetizar Pues chicos resulta que Con el dinero Que hice Monetizando Los videos de YouTube Fue que compré Nuevamente El ciclo computador Entonces Pues nada Darles las gracias a ustedes Porque Pues Han Han apoyado El contenido Y pues gracias a eso Volvé a recuperar El ciclo computador Es un dinero Que no esperaba Y pues bueno Esta fue una pérdida Que tampoco esperaba Así que bueno Compensamos Por lado y lado Me salió básicamente Lo mismo Pude reclamar Mis primeros 100 dólares Ya ustedes Más o menos Se hacen una idea De cuánto es O cuánto equivale A pesos colombianos Y pues nada Aquí estamos Rodando por la ciudad Acabo de Conseguirlo Y bueno Lo estaba configurando Otra vez Nuevo Poniéndole Pues todo Todos los sensores Mi información Mi peso Mi talla Mi edad Mi frecuencia cardíaca Pues para Seguir Utilizándolo Como lo venía Haciendo anteriormente Así que nada Chicos Bienvenidos Un saludo Bastante largo Pero pues bueno Lo ameritaba Muchísimas gracias En serio Por su apoyo Porque Literal Por fin Pude recuperar Algo que Me había dolido Tanto Perder Y bueno Ya Ya estamos Otra vez Contentes Y bueno Chicos Estoy aquí De movistar Arena Estoy Rodando Un ratito Por la ciudad Tengo Libre Hasta el mediodía Son casi Las 10 De la mañana Así que bueno Voy a ir devolviendo Para la casa Pero vamos A ir hablando Mientras tanto Listo Mientras hay un tranco Un saludo horrible Por toda la tarjeta Así que Voy a Estar La cierta Ruta Está Súper despejada Así que bueno Vamos a usarla hoy Chicos Hablando Hablando aquí Consejos Consejos para Ser ciclista urbano Y no morir En el intento Yo creo que El primero Y más importante Tener Una buena Bicicleta No estoy diciendo Que sea la bicicleta Más cara Que sea la bicicleta Torpe de gama Pero si una bicicleta Que esté en buenas condiciones Para usarla Yo sé Yo también Empecé Con un perrito De bici Yo empecé Con una bicicleta Todo terreno De esas De hacer Los bondados De esas Que se utiliza Normalmente Y Ya después De eso Conseguí una mejor Bicicleta Me acuerdo que Yo no tenía Mucha Mucho fastidio A montar En bicicleta Porque esa bicicleta De De montaña De todo terreno Era muy incómoda Me demoraba mucho Como que no No me rendía Y no me gustaba Montar bicicleta En esa época Era por Básica Y eso Que hay bicis De montaña Que son Muy bacanas De hecho Yo estoy Pensando Seriamente En comprarme Una bicicleta De montaña Porque quiero Explorar nuevas Cosas Pero La que yo tenía Desafortunadamente No era la mejor Bicicleta Para mí La sentía Como le digo Muy lenta Muy pesada Y le cogí Fasterio A la bicicleta Después Me acuerdo Que en segundo semestre De la universidad En esa época Todavía me daban plata Para ir A la universidad A la universidad En trasmenio Y Mi mamá me dijo Como que Bueno chicos Se le acabó El patrocinio Se le acabó La platica Mira a ver Como hace usted Para ir Para ir a la universidad Obvio Yo En ese momento Ya trabajaba Pero No es que Estuviera ganando El Dinero Suficiente Suficiente Para decir Si Pueda gastar En trasmenio Porque ustedes Saben que Bueno El trasmenio Siempre ha sido caro En esa época Estaba alrededor De unos Dos mil Cien Dos mil Doscientos Pesos Y Pues bueno Yo dije Como que No No voy a gastar Tanta plata En buses Así que Empezó a andar Con la bicicleta Otra vez Para esa época Mi hermano Había dejado Una bicicleta De ruta En la casa Mi hermano Mayor Y Pues yo Decidí Usarla Él no estaba En ese país Entonces Yo le dije Voy a cogerla Digo Pues hágale Y Desde entonces Le empecé A coger amor A la bicicleta Empecé a ver Que me rendía Mucho más el tiempo Que No sé Me sentía más Más libre Más vivo No me aburría Tanto No era tan monótono Los días Por empezar A montar En bicicleta Y pues Que sí Es muy bacano Estamos pasando Por Poseidón Marce sacaron Unos marcos Una chimba Aquí me compró uno Pero Pues ya tengo este Si me iban a probar uno Lo tomo con todo el gusto Y Montó Mil horas En esa bicicleta Segundo consejo El sillín La altura A la que debe estar El sillín Y El sillín Como vamos a estar montando Bicicleta Por Largo Largas horitas Una o dos horitas La gracia es estar cómodos Y Pues Un buen sillín Hace muchísimo la diferencia El sillín Es muy diferente Para cada persona Entonces Ustedes tienen que buscar Un sillín Que sea Adecuado Para ustedes Les recomiendo Investigar Ver videitos Que se acomoden Los isquiones Los huesos Al sillín Hay que hacer ahí Una inversión Bastante Grande Pero Pero pues Normalmente Vale mucho la pena Vale mucho la pena Porque ustedes van a estar Mucho más cómodos En la bicicleta Y podrán pedalear Mucho más tiempo Para Que sea menos Doloroso al principio Montar en mi bicicleta Igual Uno al final Se acostuma Bueno Otro consejo Que les puedo dar Buscar bien Las rutas Que ustedes van a tomar Del trayecto De La casa De trabajo O la universidad Y de vuelta Yo utilizaba mucho Google Maps Me ayudaba mucho A ver En tiempo real A veces Por donde tenía que ir O si no También planeaba Las rutas Hay una opción Que uno puede Poner Muchísimos puntos En un mismo recorrido Y te indica Cuál es el mejor Trayecto Para ir En carro Entonces Si ustedes ya son De los que Bueno Quieren Explorar un poquito más Utilicen Google Maps Si no puedes Siganme camino De las ciclorutas También hay aplicaciones Que te dicen Por donde están Las ciclorutas En la ciudad De Bogotá Otro Muy buen Consejo Yo creo que También de los más Importantes Es conseguirse Un buen candado Un buen candado Preferiblemente En U Esta es de la marca Kryptonite Es muy buena Pero si Un candado En U Yo recomendaría Más que una guaya Porque un candado En U Tiene muchísima Más resistencia No te lo van a romper Con una cizalla O Con un alicate Rápidamente Esto Para romperlo Tienen que utilizar Polidora Mínimo Y Les va a tomar Más tiempo Que solo cortar Un par de guayas Entonces Recomendado Es una inversión Bastante costosa Pero igual Piénsenlo así Su bicicleta También es cara Costoso Es buenos pesos Porque le van a invertir A un candado Nada más De 20 mil pesos O sea Arriesgan No sé 600 500 700 Un millón De pesos Con una guayita De 20 mil 30 mil pesos Asegurarlo Con algo Un poco más Ser más confiable Ser más confiable Diría yo que Esto es muy importante Así que pues Téganlo en cuenta Chicos Bueno chicos Y para terminar el video Y no hacerlo más largo El último consejo Igual no menos importante Es conseguir Conseguir buena Inventaria Un buen casco Gafas si necesitan Si quieren Es una opción Unos guantes Los guantes Son muy recomendados Ayuda mucho Para Para el frío Y para el sudor Al agarre De las manos Y del manurio Y un buen impermeable Por si les agarra El agua Y yo creo que Eso es como Lo más fundamental De resto Pueden probar Después Conseguir Ropa Jerseys Badanas De ciclismo Medias Zapatos Eso va después Pero es importantísimo Esas tres cosas Guantecitos Casco Un buen casco Inviertanle A su A su cabeza Pueden pasar accidentes Ya he visto accidentes De amigos Por no usar casco Les fue Un poquito peor Que lo que hubiera sido Si hubieran llevado casco Yo normalmente Trato de usarlo Hay veces que Que se pasa Pero La mayoría de las veces Lo traigo puesto Uno nunca está Exento De algún accidente Ah bueno Y las luces Chicos Consíbanse luces Ese consejo También va para mi Tengo que comprar Las luces buenas Porque las que tenía Ya se me dañaron Así que nada chicos Ya estoy casi Llegando a mi casa Estamos por los lados De Titan Plaza Y yo me despido Sigo por acá Espero que les haya gustado El video de hoy Fue charladito Me gustó Conversamos Si les gusta Por favor Suscríbanse Ya saben Dejen un buen like Y Nos vemos En el próximo video Espero ya Utilizando esta cosa Como es de video Así que nada Hasta luego Gracias por ver el video.